Si habíamos tenido malas experiencias con el baro, con el antro. Es una bomba de tiempo eso, compadre. El alcohol, música, mujeres y toda esa combinación es una granada sin espoleta. Y te va a tronar una hoy o mañana. Para regresarme a donde voy al restaurante, pues traerán mucho efectivo, compadre, en ese tiempo. ¿Y qué haces? Oye, un día esto se va a parar. Un día es muy cambios de administraciones, lo que tú quieras. Dije, un día se va a parar esto. Y le digo a un amigo que es decorador todavía muy bueno, Víctor García. Él había hecho un bar en Nuevo Laredo, de otro amigo también. Le dijo, oye, qué bonito está, un barecito chiquito, muy bonito y muy exitoso. Dije, oye, vamos a hacer uno también chiquitito, ¿no? Para poder tener otra entrada, ¿no? Si esto un día se detiene, pues tenemos el acceso por aquí. Otra entrada. Y hace cuenta que le dije, encuentra la casa más grande que encuentres en el centro, compadre. No, no, calla. Encuentra una casa grandísima. Mira que está bien barata y que yo te la arreglo. Oye, pues hice un negociazo. O sea, ya cuando abrimos, digo, hicimos una disco. Pues ahí había, total. Cuando dices lo abrimos, ¿lo abriste en sociedad? Bueno, yo no, lo abro en sociedad con mi hermano. Mi hermano, mi hermano de sangre. Oye, pues más dinero. Lo que voy, pues es que mucha inmadurez lo que te estoy tratando de decir. Porque estás joven, tienes cierta educación y no estás acostumbrado a ver tanto efectivo, compadre. Entonces, ya empezaba a ir a ver un poquito de destellos de inseguridad. Empezaba apenas esa... Oye, así se vino, no sé, por fronteras, no sé cómo. Pero no, estaba bien tranquilo en ese entonces. Oye, pues un exitazo y enísimo el bar. Y yo no esperaba tanto, ¿verdad? Pero, digo, este amigo tan talentoso que metimos un decorador que hace cuenta que lo hizo ahorita y se ve bonito, ¿no? Entonces, hace 20 años eso fue un exitazo. Y, pues, guau, pues teníamos ya las dos entradas. Total, dejamos la exportación. Ya la dimos porque ya empezó ahí un poquito medio a controlar otras cosas que no nos... Pues, no teníamos el control nosotros y lo dejamos y le dimos por el lado del negocio del bar. Pero igual la inseguridad y todo cambió en Nuevo Laredo. Yo ya vivía en Laredo, Texas. Tuvimos que irnos a vivir a Laredo. Digo, a meter el negocio a Laredo. Dijimos, ¿vamos a hacerlo de aquel lado? Pues, ya lo hicimos acá, pues, vamos a hacerlo acá. Bueno, se acabó el... Hay negocio. Este, oye, compadre, entonces rentamos un local y ya habíamos... Casi estábamos terminando. Estoy yéndome largo, corto el cuento. Ya para abrir, me dicen los de la ciudad, oye, es este... ¿Y la cocina? Digo, ¿cuál cocina? Es que estás en una zona B3. Zona B3 tienes que tener restaurantes o cualquier otro negocio. Zona B4, bares y antros y esto. Oye, ¿cómo le hacemos? Ya sabes, tú vas de Nuevo Laredo pensando que... ¿Y cómo arreglamos? No, nada, nomás pone una cocina y se arregla. O sea, sí me entiendes. Yo, ¿cómo le hacemos ahí para arreglar? Dice, no, no, no te puedo ayudar. O sea, tienes que poner una cocina, compadre. Bueno, vamos a poner una cocina más chiquita para que no nos quite espacio. Ya estaba 95% terminado el bar y cabina de DJ, pista y todo. Total, pues a meter, ¿sabes qué? La de sushi vamos a... Pues me sé que con una barrita fría y una planchita y una freidora ahí para hacer papas o algo. ¿Y tenías algo de experiencia en el restaurante? Cero, compadre. O sea, allí... Todo lo que te estoy platicando, cero. Cero para la exportación, cero. Para mí fue inventar cosas. No es que haya inventado el cruce de mercancía, no. Pero el sistema... Muy bueno. ¿Y hace cuántos años estamos hablando del primer restaurante? El primer restaurante fue hace 18 años. 21 de diciembre de 2005. Acabamos de cumplir 18 años. ¿No era tan común la comida japonesa? No, era... De hecho, al momento dijimos sushi. Pero dijimos, ¿sabes qué? Si vamos a una mesa de cuatro, con uno que no le guste el sushi, pues se van a ir a otro lado. Entonces pusimos un menú internacional pequeño. Poquitas cosas ahí para que... Oye, no, espérate, espérate, tengo pasta. Espérame, no te vayas, tengo un pollito aquí. Y en Laredo nos funciona bastante bien. Al momento de abrir había una persona del lado americano que pagaba políticos. Que los tenía... Total, mi permiso de alcohol. Yo quería abrir el antro. A mí no me importaba el negocio. Al momento de llegar el permiso lo ponían abajo. Que tenía que pedirle permiso a ese señor. Pero yo creí que nomás en México. Yo pensé que era... No, no vaya tan bien. Total, esa señora nos niega el permiso de alcohol. Nosotros ya con el área, con empleados y todo ahí ya listos. Oye, pues ya estamos listos. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a abrir. Ya cuando nos den el permiso, pues metemos alcohol. Pero eligimientos para pagar nóminas o todo. Lleno total, compadre. Abrimos de diciembre 21 lleno, lleno, lleno. Obviamente los márgenes son menos dineros. Pero yo veía que la gente se iba a las 10 de la noche. Oye, ¿y los otros se van a las 2? Y tú te ibas a tu casa a las 3 o 4. Entonces empecé a ver la diferencia de los negocios. Dije, ¿sabes qué vamos a darle? En ese entonces estaba con mi hermano. Dije, vamos a darle por el lado del restaurante. Es otra clientela bien diferente. No tan, pues tan desvelado. O sea, pues sí habíamos tenido malas experiencias con el bar o con el antro. Es una bomba de tiempo eso, compadre. El alcohol, música, mujeres y toda esa combinación es una granada sin espoleta. Y te va a tronar una hoy o mañana. Entonces empecé a ver la diferencia de clientes. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a darle por este lado.